Mi único sentir ahorita es de gratitud y lo único que les puedo decir a todas las ciudadanías es que confiemos en la policía nacional, si no entonces denunciamos, hagamos lo que ellos nos dicen, no seamos parte de estas mágicas. ¿Cómo fueron esas horas de captura? ¿El momento de la reencuentro o el momento en que Vanessa vuelve a ver a sus seres queridos? Lo peor es que no se agradezco a nadie, agradezco a Dios por habernos recuidado, es el único que permitió que nos puedan rescatar. Solo me queda por decirles a toda la ciudadanía, señor presidente, que toda la labor que estas personas hacen al arriesgar su vida, que no se vea interrumpida por las siguientes instancias, que la función judicial colabore, porque no sirve de nada, que nos rescaten y tengan a las personas y mañana los liberen. El vehículo tuvo un desperfecto y nosotros estábamos orillados en la ruta viva, entonces el carro estaba parqueado y mientras venía la grúa para retirar el vehículo, ahí es donde se produjo todo el hecho. ¿Ustedes tuvieron una comunicación? ¿Habrían comunicado a su hijo del desperfecto del auto y después supieron eso? Sí, exactamente. Tuvimos tiempo de llamar a nuestros hijos, o sea, a la persona que estaba cuidando a nuestros hijos y a la grúa. Y en ese momento, mientras coordinábamos que venga la grúa a levantar el vehículo, ahí fue cuando se suscitó el hecho. ¿Qué hacían estos menores ahí? ¿Cuál era el papel o la función? Desconocemos. O sea, realmente estuve vendado, no podría dar esos detalles. Pero mucho más allá, quería tomarme estos minutos, aparte del agradecimiento que se hizo ya extensivo a la Policía Nacional, a la UNASE y a todos quienes participaron en este hecho. Quiero extender un agradecimiento a todas las personas que se movilizaron, a todos quienes mostraron ese grado de cariño para todos nosotros y que, como lo dije anteriormente, que sea un efecto multiplicador, que esto continúe y que la fe por las instituciones que realmente nos cuidan y nos protegen se mantenga. Eso nada más y agradecer a todos. ¿Qué agresiones específicas recibieron? Sí, sí fuimos agredidos. Pero golpes, golpes, unos pequeños cortes a mi esposa y a mí. No es la primera vez que lo digo, soy reiterativo en el agradecimiento a unidades especiales que tenemos en la Policía, que son de lujo, la verdad. Son un ejemplo y son un referente regional, tanto a UNASE como a UNASE y a todo el eje preventivo y a toda la Policía Nacional. Como ustedes conocieron, el domingo 12 de marzo del 2023, a las 0.30 horas aproximadamente, mientras los señores Mauricio Martínez y Vanessa Egas se trasladaban desde su domicilio, sufren la avería de su vehículo en el sector de la Ruta Viva, donde fueron abordados por seis personas aproximadamente quienes, con agresiones físicas y verbales, los trasladaron con rumbo desconocido en contra de su voluntad. Los victimarios exigieron las claves de tarjetas y transferencias bancarias a las víctimas a cambio de su libertad, pues de lo contrario atentarían contra su vida. Equipos de la DINACED y UNASE se activaron y activaron también el protocolo correspondiente y las labores investigativas. A las 0.30 horas de hoy, lunes 13 de marzo del 2023, en el sector de la Perroviaria Alta, se realizó el operativo Libertad 22. Se aprendió a dos personas, a Santiago C. con antecedentes penales y Darío M. sin antecedentes y dos menores que se encuentran aislados a órdenes de la DINAPEN. Participantes en este hecho delictivo, quienes fueron puestos ya a órdenes de la autoridad competente para resolver su situación jurídica. Las víctimas fueron atendidas en el Hospital de la Policía Nacional y afortunadamente están en buen estado de salud. Como indicios, cuatro teléfonos celulares, dos dispositivos electrónicos, una tarjeta de débito. Y aquí quiero hacer yo una mención especial de agradecer a la familia. Primero, porque confiaron en la Policía Nacional y esto es fundamental. Y esto tiene que ser un mensaje para el resto de la comunidad, que confíen en la policía y en sus equipos especializados. Una vez más, damos un ejemplo de profesionalismo y de capacidad. Eso creo que ha sido importante, agradecer a la comunidad que también se juntó e hizo un solo esfuerzo. Esa es la manera de enfrentar el crimen organizado, trabajando en equipo y ahora hacemos un llamado a la función judicial que cierre el círculo que muy bien lo ha hecho la Policía Nacional. Es decir, aplicando el máximo rigor de la ley a estos delincuentes que lastimosamente operaron este día sábado. Y también decirles que Mauricio y Vanessa están muy bien y eso nos alegra mucho. Con esto yo daría el paso al señor Comandante General de la Policía para que les dé, obviamente, más detalles ya del trabajo operativo. Señor Ministro, señores generales, queridos amigos de la prensa, bienvenidos a la Policía Nacional. Primero, igualmente, me sumo a la felicitación a las unidades especializadas que participaron y en sí a toda la policía que estuvo pendiente de la resolución de este importante caso. Se activaron varios equipos interagenciales en el ámbito principalmente de la UNASE, de las unidades aparecidas, de las unidades operativas del Distrito Metropolitano de Quito y se ha efectuado varios trabajos técnicos que han sido ejecutados por la Policía Nacional desde el momento en que se supo que se llevó a cabo la desaparición de dos personas. Quiero manifestarles que las unidades tuvieron que ejecutar varias acciones. Desde el primer momento se realizó el alerta nacional, se realizó también la socialización y la difusión de las imágenes de las personas desaparecidas, tal como consta los protocolos. Se activaron las unidades de inteligencia, principalmente manejado con dos investigaciones que se abrieron, una por desaparecidos y otra también ejecutada por secuestro. A la final, luego de unir varios cabos sueltos, podemos decir que se trataría de un secuestro extorsivo de oportunidad que deberá ser investigado en razón de que las personas tuvieron un desperfecto de su vehículo y en ese momento fueron abordadas por siete personas aproximadamente que se trasladaron en un solo vehículo. Con estos antecedentes también se pudo identificar que ellos solicitaron una grúa. Esa grúa llegó, pero cuando llegó al sitio de los hechos en razón de que se había dañado su vehículo, las personas ya no estaban en el lugar. fueron llevadas y retenidas contra su voluntad. De acuerdo al trabajo que se ejecutó posteriormente, se pudo diseminar o enviar equipos por toda la ciudad. Tuvimos más de 40 equipos operativos que estuvieron desplegados en diferentes puntos de la ciudad, vigilando todas las entidades bancarias, vigilando todas las informaciones que se podían obtener, en razón que toda la ciudadanía estuvo preocupada de este evento que se suscitó. Es así que a la una y media, como lo manifestaron, se procedió a la liberación, se realizó un allanamiento en la ferroviaria alta en el distrito metropolitano de Quito, en un inmueble que se encontraba cerca de un área ya boscosa, era la última casa del sector en un callejón, y posteriormente a eso, luego de la intervención, se les pudo encontrar con vida a las personas que fueron secuestradas, específicamente a Mauricio y Vanessa.